La Parroquia Caravallera Luego regresa a casa, se le hace el toque en el mismo pueblo Luego se le hace un recorrido hacia la calle Páez Donde se le hace un encuentro con el Santo San Juan Luego regresa a su casa, se le hace una marcha y se guarda Sigue tambor sonando para el disfrute de las personas del pueblo Si me hablas de organizadores, la familia, la familia y allegados Carlos, que es como mi hermano, me ayuda mucho en esta organización Pero el pueblo colabora muchísimo, muchísimo en esta manifestación Bueno, el Santo tiene aquí en la casa de nosotros 31 años Llegó aquí a la casa de manos de un señor que ya es difunto Que se llamaba Pedro, le decían como Le pediría vida y salud para todo el mundo entero Que de una vez por todas ya se fuese este virus De una vez por todas ya lo pudieran controlar Que ya no hubiese más muerto por esta causa Es lo que puedo pedir a San Pedro y medio de esta pandemia